Gracias por darle al play una vez más y permitirnos seguir sonando también en este escenario virtual. Gracias por seguirnos y acompañarnos a pesar de los momentos complicados. Y sobre todo, gracias por no dejar de cantar. Porque son muchas las horas, los días, las semanas, los meses, los años, que nuestros coralistas dedican al canto coral. Y hoy, 22 de noviembre de 2020, Día de Santa Cecilia y de los Músicos, queremos devolverles el gesto con nuestras simbólicas medallas. De plata por 10 años y de oro por 25 años cantando con nosotros. Hoy se alzan con las medallas de plata Elisa Villota e Íñigo Verganza, integrantes del Coro Usqueria. Del Coro Mixto, los barítonos bajos José Luis Gallego, José Manuel Hernández y Juan Bilbao. Oro para los también miembros de nuestra Junta Directiva, Urco Sangloriz y Argya Vásolo. Y en el medallero olímpico, los más veteranos. En matrimonio formado por Consuelo Cayer y Emilio Monleón. Una familia que engrandece nuestra familia elegida. Gracias a todos por elegirnos, por seguir a nuestro lado y por permitirnos sonar y soñar los 365 días del año. Felicidades a todos los socios, coralistas sobre todo, que son el alma mater de esta casa. También para felicitar a José Pascual de la Plana y Jesús Mari Sogarna, que son los premios Maitena de este año, el cual tuve yo el honor el año pasado de recibirlo. Y nada, pues mandarlos un fuerte abrazo desde aquí. Me gustaría dárselo en persona, pero dadas las circunstancias y las restricciones, pues no podemos. Yo ahora continúo con mi trabajo, con mi día a día y con mi buen hacer. Y intentando preparar un poquito también la felicitación de Santa de Ciglia, que yo la celebraré a mi manera. Bueno, un saludo. Si no me habéis reconocido con la más bella, soy Miquel de Achalanda Basso. Coralista hace ya 30 años de esta casa. Y espero, quién sabe, igual un día volver y ser miembro también de la agotación. De nuevo, un saludo. Empecemos con un saludo un poco más civilizado. Buenos días a todos. Y ahora, saludar a todos los socios de la Sociedad Coral, desde este local magnífico, donde estoy disfrutando de los estupendos pianos que tiene, y donde puedo celebrar el Día de Santa Cecilia, y donde puedo, además, dar la bienvenida al Teatro Arriaga, al grupo de socios honorarios de la Sociedad Coral de Bilbao, del cual formo parte desde hace 25 años. Y cómo pasan de rápido los 25 años. Enhorabuena a todos, enhorabuena a la Sociedad Coral. Tenemos que seguir luchando, porque siga la música, tenemos que seguir viviendo la música. Y la Sociedad Coral lo hace, y el Teatro Arriaga lo hace, y todos juntos lo hemos hecho. Así es que vamos a seguir con esperanza y con ánimo de que esto se acabe, y que volvamos otra vez a tener las posibilidades musicales que teníamos antes. Un saludo a todos, y feliz Santa Cecilia. Queridos socios y socias, os saludo desde el otro lado de la pantalla. Desde la casa de la Sociedad Coral de Bilbao, la casa de la música, vuestra casa. Aquí todos los días suena la música, y hoy especialmente como Día de los Músicos. Santa Cecilia es una fecha marcada en el calendario, y en este año tan especial y extraño, quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo socio de honor, felicitar a nuestros premios Maitena, y recalcar la entrega de los colaristas que reciben las medallas de plata y de oro por sus 10 y 25 años cantando con nosotros. Además, quiero agradecer la colaboración de los patrocinadores, la implicación de las familias y el trabajo de profesores y directores, y de todo el personal de la casa. Y vuestro apoyo como socios, que hacéis posible que la música siga siendo una realidad entre tanta limitación. Recibid el abrazo musical de todas las personas que conformamos esta sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.